Gracias. Buenas tardes Fernando, gracias por venir a ISD. Muchas gracias a vosotros por ser. Lo primero, Fernando, cuéntanos quién eres y qué haces en Salesforce. Soy Fernando Gallego, entré en la compañía hace aproximadamente 7 años y tengo el honor de dirigir un equipo dentro de Salesforce del sur de Europa orientado a vender las soluciones de service, field service y maps. Yo creo que es filosofía Salesforce, que le llamáis 1-1-1. ¿Qué es eso? ¿Cómo se aplica en España? ¿Cómo se aplica en vosotros? Realmente es una iniciativa que nació junto a la compañía. Decir que ibas a donar un 1% del tiempo de los empleados, un 1% del software que estabas desarrollando y un 1% del revenue. ¿Por qué Bicicletas sin Fronteras? ¿Cómo empezó todo esto? Casualidad. Hace un año estábamos planteando un grupo de empleados de Salesforce Iberia hacer un recorrido en bicicleta y aprovechamos la oportunidad de unir ese reto deportivo a la recaudación de fondos para un ONG. Y soy sincero, fuimos a Google, buscamos ONGs, bicicletas y una de las primeras que apareció en ese resultado fue Bicicletas sin Fronteras. Vimos que eran españoles, estaban situados en Girona, nos pusimos en contacto con Romaga y con Inés y tuvimos una vídeo, a la cual estamos ahora todos muy acostumbrados. Hace un año no era necesario, pero como estábamos aquí en Madrid, tuvimos una vídeo con ellos, nos contaron su proyecto, nos enamoramos no solo del proyecto, de los que disfrutamos con las bicicletas, y recaudamos fondos para ellos. Tomamos cerca de 15.000 euros de empresas como ISDI, que colaboran con esta iniciativa, y Salesforce luego hace un matching de esa cantidad. Es decir, a Bicicletas sin Fronteras el año pasado le donamos una cantidad cercana a los 30.000 euros. Está muy bien. Para dar máxima difusión y sobre todo que la gente entienda qué hacéis. ¿Qué hacéis? Dímelo en un tuit. ¿Cuál es el objetivo de la asociación? Vale. Dotamos de bicicletas a colectivos que la utilizan como herramienta de integración social o como beneficio escolar. Ya está. Aquí se ha acabado. Perfecto. Con lo cual, y además es bonita esa corta definición porque una vez que tienes la bicicleta, y corrígeme como elemento común, y tú lo decías muy bien antes, vale todo. Vale todo en el sentido de que si cumple eso, sirve. No hay geografías, quiero intuir. No hay límites de edad. No hay límites de número de bicicletas. Con lo cual, en eso que has dicho cabe todo. Y eso es lo que hacéis. Sin fronteras, evidentemente. No límites. Y entonces, me ha gustado esto que me preguntabas de cuéntalo en un tuit, porque ya hace muchos años en un libro decía que tienes que poder explicar lo que haces en un viaje de ascensor. Entonces, pues eso. Esto es así de sencillo y de grande, ¿vale? Como os he dicho al principio, nosotros tenemos tres líneas de tres proyectos. Es bicicletas para la integración en España, bicicletas para el desarrollo en Senegal y bicicletas para la educación en Senegal. ¿Por qué hay que donar? O sea, ¿qué mensaje darías para que la gente se meta en ese tipo de iniciativas? La iniciativa que dirigen Inés y Roma es una iniciativa real en la que no solo tenemos un impacto, como decía, en la educación de muchos niños, sino que realmente estamos invitados, cuando todo esto pase del COVID, a ver ese impacto en Senegal. Otra cosa que hacen Inés y Roma es invitar a la gente, a los sponsors, a los patrocinadores, a la gente que quiera, a que dé una vuelta en bicicletas, en fat bikes, ¿no? Por allá, ¿no? En Senegal. Y ver realmente cómo esos niños y esas niñas de Senegal se acercan a sus colegios en bicicleta y están encantados. Roma apunta algunas anécdotas de cruzarse con gente por allí y ellos no conocen a Roma físicamente. Ajá. Y preguntarles, ¿no? Oye, ¿y esta bicicleta de dónde salió? ¿Una ONG? ¿Me la ha donado? Qué bueno. ¿Puedo ir a casa a comer? Antes me he levantado a las 5, ahora me he levantado a las 7. Solo es que alguien te cuente cómo está impactando algo tan sencillo como una bicicleta en su vida. Sí, merece la pena. Entonces, aquí hago el llamamiento a que todas las empresas y personas particulares que quieran donar a la causa, que lo hagan. Y que si es bicicletas en fronteras, perfecto, pero que si es cualquier otra cosa que les llena, que esté acorde con sus valores, que también lo hagan. Así va a decir... Y de hecho... 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 Y de hecho...